Es muy importante este tipo de torneos para las personas que tienen limitación visual. Es admirable lo que ellos hacen, pero también es importante que cada día los apoyemos más, que les demos mejores condiciones para que ellos puedan ejercer y practicar su deporte en óptimas condiciones. Bueno, a veces uno habla con personas, con familiares o amigos, personas allegadas y no conocen la disciplina. Entonces deberíamos utilizar mejor las redes sociales, las emisoras, los noticieros para difundir este tipo de actividades y puedan estar mejor acompañados. Bueno, primero que todo darle gracias a Dios, un partido que en el comienzo se tornaba complicado, como cualquier inicio de cualquier competencia, pero gracias a Dios el equipo lo supo descifrar y tuvimos la fortuna y la oportunidad de concretar un marcador contundente como los Juegos de Cero. Los muchachos se comportaron con mucha tranquilidad, madurez y bueno, sí es muy importante para nosotros como deportistas tener este tipo de competencias. A su vez también es muy importante que se le dé difusión a este deporte, como me lo comentabas tú, que no lo conocías. Mucha gente se imagina algo muy diferente respecto al fútbol ciegos cuando lo ven. Quedan muy impresionados, obviamente, en el buen sentido de la palabra. Entonces es importante por muchos factores. Gracias.